¿Qué es lo que más te merece? Discúlpanos Guillermo Ochoa, el fútbol mexicano, el país no te merece. Hemos sido demasiado injustos a lo largo ya de estos casi veinte años de carrera desde que irrumpiste con tus rizos, supliendo a Adolfo Ríos por una cirugía en el equipo de la América de aquel Leoben Hacker. Desde ahí has construido una gran carrera, que tengo la certeza de que si en lugar de haber nacido en Guadalajara y haberte formado en el América hubieras nacido por ejemplo en Buenos Aires y te hubieras formado en las inferiores de Boca Juniors o en Uruguay en Montevideo y hubieras hecho tus básicas en el Peñarol o si cruzamos el charco si tal vez hubieras nacido en Madrid ahí en Alcorcón, en Móstoles y hubieras hecho las básicas en el Castilla, en el Real Madrid tal vez tu historia hubiera sido diferente. Tu gran pecado Guillermo Ochoa es haber nacido en México, es haber tenido pasaporte mexicano para poder jugar en Europa. Ese fue tu gran error. No, no lo es el que no hayas tenido la oportunidad de jugar en el Manchester United o en el Real Madrid como lo hizo el Chicharo Hernández o en el Real Madrid en la época gloriosa de Hugo Sánchez o en el Fútbol Club Barcelona como Rafael Márquez. No, ese no es pecado tuyo, ese es pecado de la vida, del destino que no te hizo nacer en otra parte que no fuera México, porque tengo la plena seguridad de que si tú Guillermo Ochoa hubieras nacido en otro lado y no en México, hoy estarías catalogado como un portero de alto nivel, en el top tres por lo menos, y si hubieras jugado en el Real Madrid, en el PSG, en el Bayern Múnich, en la Juventus de Turín, en el Inter con que hoy frente al cuadro Nero Azurri tuviste una gran actuación o en el Milan o en el Manchester United o tal vez en el Chelsea o en el Bayern Múnich o en el Borussia Dortmund, sí, sí Memo, te debemos una disculpa, tu gran nivel no tiene fronteras, pero el haber nacido en México no te dio la oportunidad de trascender a nivel mundial. Hoy con lo que demostró Francisco Guillermo Ochoa en el partido de la Salernitana ante el Inter de Milán, no me queda la menor duda que debe de ser el portero para el Mundial 2026 y si él quiere llegar a jugar la Copa Mundial del Centenario tiene todo, absolutamente todo su derecho para hacerlo. Memo, te debe mucho el fútbol mexicano, el gran error es que hayas nacido en México.